Buenos días, mi nombre es Paola Rubí Jiménez de la Cruz y yo les vengo a presentar la actividad 7, la actividad del reto 7 y consta de preguntas acerca de, la primera pregunta es, ¿qué te gustaría hacer por ti, por tu familia y humanidad? Me gustaría fortalecer la comunicación ya que una de mis fortalezas de carácter es la honestidad, pero obviamente teniendo siempre en cuenta una comunicación honesta para que tenga una buena, para que sea todo armonioso. La segunda pregunta es, ¿por qué sería significativo ese propósito? Ya que eso puede mejorar la comunicación con otras personas, con tu familia especialmente y puede ser un gran avance ya que aparte de que son buenas personas, de que pueden, una comunicación muy buena, pueden tener más cercanía y nunca habría problemas o serían muy menores porque no tienes, no tienes en ningún momento por qué mentir o decir algo que no pasó. La tercera es, ¿en qué beneficiaría a los demás? En muchos aspectos, en su vida personal, amorosa y haría una humanidad más bonita ya que nadie diría mentiras y trataría de evitar eso porque se está rompiendo los valores actualmente y ahorita deberían ser más honestos ya que es mejor que la persona sepa lo que realmente pasó a decir cosas que no pasaron y que pueden generar muchos problemas y conflictos entre sí. ¿Cuáles son las actitudes positivas? Las actitudes positivas son la prudencia, la honestidad, el entusiasmo, todas esas que no repercuten de una forma mala a la persona y eso sería todo. Gracias.